Pueblos del Misterio, sean bienvenidos a la Comisión Enigma. Ubicado en el corazón de Pereira, el Cementerio San Camilo emerge como un símbolo de la devoción y el respeto hacia los seres queridos que han partido. El cementerio alberga varios mausoleos erigidos por familias pereiranas como último reposo para sus seres queridos, en un gesto de profundo apego y remembranza. Fundado en 1931 por el visionario Jesús María Ormaza, el Cementerio San Camilo abrió sus puertas con la sepultura de don Jesús María Ormaza Niño el mismo día de su inauguración. Desde entonces ha sido testigo de las historias y el legado de innumerables pereiranos. El Cementerio San Camilo se alza sobre una supermanzana abarcando el equivalente a cuatro manzanas del Centro Tradicional de Pereira. Situado en la calle 32 número 618 de Pereira, Risaralda, este lote cuadrado se compone de cuatro manzanas unidas, dividido en dos áreas distintas. Las dos primeras manzanas con fachada principal sobre la carretera sexta conforman el inmueble patrimonial, mientras que las dos siguientes se sitúan sobre la ladera entre las suspendidas carrera quinta y cuarta entre las calles 31 y 33. Además, este espacio compartido alberga la iglesia Los Dolores, ocupando una sexta parte de las dos manzanas. El Cementerio San Camilo surge como una respuesta a la necesidad imperiosa de los pereiranos de brindar un reposo digno a sus seres queridos. Los mausoleos familiares que están allí no solo son estructuras físicas, sino también testimonios de amor y respeto hacia aquellos que han partido. Según Luis Arias, sepulturero del Cementerio San Camilo, este espacio era más extenso en el pasado, llegando hasta la Carrera Séptima. El desarrollo urbano ha reducido su tamaño, pero su importancia como lugar de descanso eterno sigue siendo innegable. En las afueras del Cementerio San Camilo, varias floristerías ofrecen ramos y lápidas, brindando a los visitantes la oportunidad de honrar a sus seres queridos con flores frescas y diseños personalizados. Ahora, es mi turno de contarles algunas historias inexplicables, paranormales, mitos, leyendas, crepipastas. Recuerden que al final son ustedes quienes sacan su propia conclusión de lo que aquí se cuenta. En esta ocasión, historias paranormales en el Cementerio San Camilo de Pereira. Bienvenidos. Hola Howard, gracias por el espacio y por interesarse en esta historia que para muchos es algo irreal. Resulta que yo tengo familiares que sobrevivieron a un acontecimiento trágico, especialmente a un deslizamiento en donde hubo muchos muertos y desaparecidos. Bueno, para ese entonces yo era muy chiquita y lo que veía me parecía normal, ¿sí? Como que no dimensionaba la importancia y el dolor de las personas. El caso es que yo recuerdo cuando mi familia logró salvarse, o algunos familiares, y veía sus cuerpos recién recuperados del lodo en el piso mientras eran llorados por quienes los querían. Pero yo veía los cuerpos en el suelo y también los veía de pie junto a su cuerpo, sonriendo y despidiéndose de todos los presentes. Nunca dije nada o si no lo recuerdo muy bien y pasaron los años hasta que crecí un poco y en algún momento acompañé a mi mamá al Cementerio San Camilo de aquí en Pereira, porque ella pedía mucho por aquellas almas que no habían podido ser reconocidas por sus familiares en esa tragedia. Ahí le conté a mi mamá lo que había visto el día de la tragedia, a mis familiares despidiéndose y ella me dice que eso era un don, que les agradeciera y orara mucho por ellos, y obvio que lloró un poco. Fue cuando mi mamá se fue a ponerles unas flores a las tumbas que yo me entretuve viendo jugar a un niño que estaba acompañado de un adolescente, puedo decir casi adulto, y no sé, me pareció curioso y divertido ver cómo jugaban allí en el cementerio. Los rayos del sol se estaban proyectando sobre las tumbas, el lugar estaba muy tranquilo y solitario, y en ese momento en el que yo los estoy viendo, ellos me hacen una señal para que fuera donde estaban ellos. Yo me voy para allá sonriendo. El adolescente me saluda y el otro niño me abraza. Recuerdo que me dijeron algo así como, hoy es nuestro último día de juego, ya es hora de marcharnos. Dile a tu mamá que nuestras tumbas son aquellas de arriba. Señaló una de las que estaban en la parte superior. Me dieron sus nombres y no los vi más. No sé si se fumaron, se desvanecieron, desaparecieron o simplemente se marcharon caminando. Eso no lo vi. Mi mamá estaba desde lo lejos mirándome sin decirme nada. Cuando volví con ella, me preguntó que con quién jugaba. Le conté lo que había sucedido y ella solo miraba sin saber qué decir o sin saber si creerme o no. Comenzamos a caminar con mi mamá para salir del cementerio y ahí recordé el mensaje que me dio aquel joven y le dije a mi mamá. Él me dijo que se llamaba Pepito, pongámosle el nombre, no lo voy a decir por respeto a toda la familia, y que te dijera que su tumba eran aquellas de arriba. Y la señalé. Mi mamá comenzó a llorar desconsoladamente y me abrazó. No me dijo nada más. Yo quería saber qué era lo que sucedía o quiénes eran ellos. Pero sin más, nos fuimos para la casa y allí mi mamá me pidió que volviera a contar todo al resto de la familia. Y lo cual hice. Un familiar se fue después de escucharme, sacó unas fotografías y me dijo que indicara quiénes de los que aparecían allí eran las personas con las que yo había conversado y a quienes había visto. Les señalé a dos personas. Me dijeron que eran dos familiares a quienes nunca habían encontrado en esa tragedia del deslizamiento. Y que gracias a mi contacto con ellos, ya saben dónde ir a llevarles flores, misas, para que puedan descansar en paz. Y claro, Howard, desde ahí le mandaron a poner una lápida con sus nombres para que fueran sacados de esa lista de NNs. Mire, Howard, yo no soy muy amante a los murales ni a las pinturas que hacen los jóvenes en la calle. Estéticamente no me gustan y es algo personal. Pero tengo que decir que los murales que están pintados en el cementerio San Camilo tienen algo especial. Desconozco si a otra persona también le pasó o le pasa, pero yo fui salvado por la energía de uno de estos murales. Quizá sea la energía de quien lo pintó, que lo hizo con tanto amor a su trabajo y en un lugar santo, que esta unión de energías hizo que todo concordara para que aquel día en el que me vi expuesta en mi integridad fuera salvada. Quiero resumir mucho la parte de mi vida porque es demasiado larga y privada, pero daré unos cuantos detalles importantes. Resulta que yo conocí a un hombre que me prometía el cielo y la tierra. Fuimos novios, pero ya el tercer mes yo me fui dando cuenta que él no era como hacía ver. Era agresivo, autoritario, celoso, tacaño y solo se la pasaba en el gimnasio. En esos meses cambié mucho, pues a él no le gustaba que yo me vistiera de cierta forma porque según él yo estaba provocando a los demás y eso quería decir que yo esperaba a alguien más en mi vida. Todo eso me cansó y decidí terminarle. Eso fue terrible. Insultos, amenazas, seguimientos, intentos de agresión en la calle. Lo peor que he vivido en mi vida. Los días pasaban y yo cada vez me sentía más mal. Mi energía estaba por el piso. Me autoestima también. No dormía muy bien y desde esos días las personas a mi alrededor y yo misma veíamos una sombra tras de mí. Esto era en varias ocasiones. Nosotros sacamos la conclusión de que esto indicaba o que la muerte estaba rondándome o que también me habían hecho brujería. El caso es que creo que ambas situaciones, que me perseguía la muerte y que me hicieron brujería. Y un día, en un estado muy alterado por unos sucesos paranormales que me estaban ocurriendo en la casa a plena luz del día, yo salí corriendo de mi casa y lo único que decía era Dios mío ayúdame. Mamá, papá, ayúdeme a salir de todo esto. Mis padres ya son muertos y reposan también en ese cementerio. Estaba tan desesperada que decidí ir a visitarlos y pedirles que me ayudaran a quitarme todo esto que me estaba volviendo loca. Pero camino al cementerio vi a esa sombra más cerca de lo habitual y eso me aterró. Sentía que ya venía por mí, es decir, que ya llegaría mi muerte. Al girarme para el otro lado, para no ver a esta sombra de la muerte, allí veo a mi expareja. Su mirada estaba llena de odio y yo salí corriendo e ingresé al cementerio como pude. Yo no alcancé a llegar a las tumbas de mis padres porque el tipo estaba muy cerca. Entonces me tocó desviarme y tratar de esconderme entre los muros del cementerio. La escena es un tanto descabellada, Howard, pero no había ningún lugar en donde no me encontraran. Era como si la sombra le avisara a ese tipo donde me estaba escondiendo yo. Justo en esas, donde ya no tenía escapatoria, me posé bajo un hermoso mural a esperar que pasara lo que tuviera que pasar. Lo que sentí en ese momento de entrega fueron unas manos gigantes, como de colores, algo que resplandecía leve y que hacía como si me abrazara. En ese momento me sentí muy tranquila. Era como si todo el cansancio y los males se estuvieran desapareciendo de mí. Y en eso, mi agresor pasó frente al mural donde me encontraba yo. Claramente me había visto, me había reconocido y caminaba como si me estuviera acechando, como cuando acechan a su presa, algo así. Me miró directo a los ojos por un momento y su expresión fue tomando otra forma. Pasó de generar miedo, de tener esa expresión de rabia, de rincor, a tener una expresión como de susto, de terror. Algo le estaba causando a él mucho miedo. Desde su lugar, desde donde me estaba viendo, me gritó que yo era un demonio y que por qué yo tenía esa forma tan horrible, que supuestamente lo había engañado. Usted está endemoniada, me gritó el imbécil ese. Después de eso, se marchó corriendo. Desde ahí, las personas cercanas a él dicen que yo soy una bruja o que hago tratos con el diablo. Pendejadas. Pero creo que cada quien ve lo que es en realidad en su interior. Él no volvió a acercarse a mí, de hecho no aguantó y se fue de Pereira. También desconozco si le estaban ocurriendo algunas cosas paranormales o de brujería. Porque si él me estaba atacando a mí con brujería y yo me liberé de todo esto. Por supuesto que el karma existe y los maleficios tuvieron que devolvérsele. Como dije, yo cambié completamente mi vida y mi energía. Estaba en paz y radiante. Si llegó a ser eso, una alucinación. Fue la mejor y la agradezco porque me devolvió la vida. En mi caso, no volvió a suceder nada paranormal y la sombra también desapareció por completo. Esa es mi historia, Howard. Gracias por el espacio y sigue adelante. Mi historia, Howard, es muy corta. Resulta que mi abuela tuvo un hijo que en vida fue muy malo con todo el mundo. Hizo y deshizo con muchas personas. Torturó, secuestró, mató, extorsionó y trabajaba con brujería negra. Mi abuela fue una de las personas que más sufrió con él en vida y después de su muerte. Resulta que cuando él murió, en la casa comenzaron a asustar y resultó qué era él, como el alma o el espíritu de él. Nos hablaba y nos gritaba groserías. Decía que teníamos que orarle para que él pudiera pasar más rápido al otro lado o lo que llaman muchos por ahí, trascender. Y es verdad, se escuchaba su voz en diferentes partes de la casa y a diferentes horas. Nos lanzaba cosas, nos golpeaba y bueno, todos los hechos paranormales que puedan existir nos ocurrían a nosotros. Mi abuela era la que siempre salía perjudicada y la que más le corría a ese ser. A tal punto que mi abuela, que en paz descanse, una noche fue conducida por este espíritu de él al cementerio porque él decía que quería que lo sacaran de allí, que llevaran el cuerpo de él a la casa de la abuela y lo pusieran en la pared. La verdad, Howard, las personas no se pueden llegar a imaginar el miedo y el terror que le teníamos y lo que uno puede llegar a hacer cuando se siente completamente solo y atacado de esta manera. Les recuerdo que muchas de estas cosas las escuchamos nosotros. Tratamos de ir con curas, pastores y nada, pero somos fieles testigos de que la voz de esa persona aparecía en la casa y que de vez en cuando nos daba órdenes a todos, pero a quien más molestaba era a la abuela. Como digo, ninguna de las personas que buscamos por ayuda nos la quiso brindar. Bueno, el caso es que todos estábamos tan atrofiados que decidimos ir con ella, con la abuela, ayudarla a sacar el cuerpo del cementerio. Suena loco e ilegal, pero nuestros deseos no nos dejaban pensar con claridad y cuando nadie te sirve de ayuda, todo cambia y lo único que quieres es tranquilidad. Como que todo se oponía a que hiciéramos eso. El viento, el clima, no sé, fue muy raro porque era enfrentar un obstáculo tras otro. El caso es que todos los que fuimos vimos a una silueta blanca, como si fuera un ánima que se paró enfrente de la tumba del susodicho y algo nos dijo. La verdad yo no escuché porque yo tenía mucho miedo, pero era como una bruma o una tandanada de polvo que se paraba enfrente de la tumba justo antes de que intentáramos hacer lo que íbamos a hacer. Lo que haya dicho fue tan fuerte que hizo que mi abuela nos sacara a todos de ahí sin hacer ni decir nada. Todos teníamos mucho miedo de estar allí y de volver incluso a la casa sin el cuerpo, pero tampoco queríamos ponernos a hacer eso de sacarlo de allí porque ambas cosas eran muy malas. Por esa razón al llegar a la cuadra de nuestra casa nos quedamos en la calle hasta que amaneció. No hablábamos, no decíamos nada, sentíamos como vergüenza de nosotros mismos. Ya después la abuela sí dijo algo así como que no era bueno hacerlo, que le habían dicho algo como que su hijo debía pagar por todo lo que hizo en vida y que pronto dejaría de molestarnos, algo así. Pues ella no quiso contar más detalles. Al amanecer y ya cuando ingresamos a la casa, la abuela dijo que iba a descansar un poco en el sofá de la sala. La sala quedaba al frente de la cocina y nosotros pues no le vimos ningún inconveniente y mientras que estábamos haciendo tinto, ella se sentó a descansar. La casa se sentía diferente, sin tanta energía maluca. Lo único que escuchamos fue un llanto en los pisos de arriba, como si alguien llorara, pero no le prestamos atención. Llegamos a pensar que todo estaba volviendo a suceder en el momento en el que escuchamos esos llantos, pero decidimos ignorarlo. Justo ahí volteamos a ver a la abuela para ver su reacción de estos llantos y ella no se movió, ni siquiera abrió los ojos. La tratamos de despertar y nada. La abuela había muerto justo cuando se recostó en ese sofá. La verdad no sabemos qué ocurrió, pues fue una muerte natural y ella está enterrada en ese mismo cementerio en donde está enterrado su hijo. Y su hijo no volvió a manifestarse en la casa y nosotros quedamos con muchas preguntas, esperando que ella esté muy bien en ese más allá. Muchísimas gracias Howard y yo apoyo el misterio colombiano. Hola Howard, gracias por el espacio. Te cuento que tengo una historia relacionada a este cementerio y que no me trae buenos recuerdos. Todo comienza con mi familia, de hecho con mis papás cuando se conocieron y se ennoviaron. Mi mamá vivía con la abuela ya que ella fue quien la crió, pero la abuela de ella no era una mujer que confiara mucho en los hombres por temas que le sucedieron y que también le sucedieron a la mamá de mi mamá. Por esa razón, la abuela de mi mamá no dejaba que ella tuviera novio. Siempre pasaba algo o se los ahuyentaba. Cada novio que tenía se desaparecía sin dejar nota o llamada. Esto pasó hasta que mi mamá llegó a la universidad y más. Siendo mi mamá mayor de allá y trabajando también le pasaba algo así. Pero mi mamá no quería estar más sola y comenzó a ocultarle que ella tenía novio. Entonces su abuela se daba cuenta y pues imagínate las peleas que se armaban. Era como si la abuela de mi mamá todo lo pudiera ver o todo se lo contaran. Pero usted y yo sabemos que eso es imposible. Pero bueno Howard, hasta que por fin le llegó un amor que rompió con todo esto y entre conflictos y todo, él no se marchó ni fue espantado por la abuela de mi mamá. Mi mamá dice que era el amor que se tenían lo que protegió su relación. Su abuela nunca lo aceptó y en una rabieta y en una discusión la abuela sufrió un ataque. Pero antes de morir les dijo que les quitaría ese amor como fuera. Que el amor que los unía desaparecería en su tumba. Ellos siguieron con su vida. Compraron una casa muy cerca del cementerio cuando mi mamá estaba en embarazo de mí. Creo que compraron la casa porque el dueño la remató a precio de huevo. Cuando crecí sufría mucho de pesadillas con una señora. Pero eso fue muy normal en la historia de mi vida. Sufrí de otros inconvenientes como insomnio, sonambulismo y parálisis del sueño. Pero para las personas adultas era normal que sufriera de esto y no me prestaban mayor atención. Un día jugando en la calle una señora se me acercó y comenzó a hablarme. Yo la saludé, medio hablaba con ella y ya. Así cada vez que estaba cerca al cementerio porque caminaba con mis amigos cerca era que de la nada aparecía esta señora a hablarme. Hasta que en una ocasión ella comenzó a hacerme una serie de invitaciones. La invitación más compleja y en la que se basa toda esta historia Howard era que ella me decía que la acompañara al interior del cementerio. Y así pasaron los días. Yo siempre me negaba hasta que un día decidí acompañarla. Yo era una niña más o menos de ocho años y como estábamos prácticamente ahí al lado del cementerio, yo no lo pensaba como algo malo. Cuando yo seguía a esta señora, ella me decía que me necesitaba para que pudiera ayudarla con algo en su casa. Y yo muy ingenua pensaba, ¿su casa queda en el cementerio? Pero también le preguntaba que si ella no lo podía hacer sola. A lo que ella me respondía que no, que necesitaba mis manos para hacer eso. Siempre llegábamos a una parte del cementerio donde en uno de los muros hay varias tumbas como en la pared. Ella daba unos golpes a una de esas tumbas y allí abría la tapa de cemento que ésta tenía, como si fuera una puerta o algo así. Y me decía que tenía que acompañarla allí adentro. Al principio, las veces que la acompañaste a ese punto, yo pues obviamente salía corriendo por el miedo que me provocaba eso. Pero como digo, esto pasó muchas veces. Cada vez llegaba un poquito más adelante, cada vez avanzaba un poco más. Es decir que cada vez confiaba más en esa señora. Una noche decidí hablar con mis padres y contarles que una mujer cada tanto tiempo me llevaba al cementerio y que me pedía que entrara con ella a la tumba porque necesitaba de mi ayuda. Mis padres se miraron preocupadísimos y me dicen que no debo volver a seguirla ni hablarle, que puede ser muy peligroso. A los días la volví a ver y me hablaba desde lejos, pero yo la ignoraba. Otro día la vi y lloraba porque yo ya no le estaba hablando. Entonces a mí me dio mucho pesar con ella y le decidí hablar de nuevo sin saber que mi mamá estaba cerca y que mis papás desde esa noche que les conté siempre me estaban haciendo vigilancia y por supuesto me veían desde donde estaban. En la noche mi mamá me preguntó y yo le dije todo para que no me regañara. Le dije que esa señora estaba llorando y me decía que la ayudara. Pensé que mi mamá me iba a regañar pero no me dijo nada relacionado a eso. Solo dijo que cuando la volviera a ver en ese lugar me fuera con esta señora hasta la tumba para ver qué quería. Eso me sorprendió pero me sentí aliviada porque yo sí quería ayudarla. Bueno, llegó el día en el que me la encontré. Como que todo se dio, me pidió que la acompañara. Esta vez ya fui tipo 6 de la tarde. Caminábamos hasta la tumba que se abría como una puerta y antes de dar unos pasos para ingresar a ese lugar aparecieron mis padres y me rociaron agua. Dijeron que era agua bendita después pero en ese momento yo no lo sabía. Yo solo sentí como mucho frío y después como si algo saliera de mí y me desmayé. Recuerdo que escuché el grito de la señora y nada más. Al despertarme mis padres y otros familiares estaban alrededor de mi cama orando. Mi mamá sacó una foto, me la mostró y me dijo que si era esa la señora que yo veía. Y sí, era la misma de la foto. Ahí descubrí que era la abuela de mi mamá que tanto odio a mi papá y que había jurado no dejarlos ser felices. Resultó que ella estaba enterrada allí justo donde me llevaba. ¿Con qué fin? No lo sé. Por supuesto que quería como arrastrarme al más allá. O eso dicen mis padres. Ah, pero es importante también decirles que mis padres solo la pudieron ver una vez y fue cuando estábamos al interior del cementerio. De resto no la veían. Cuando estaba afuera del cementerio, no la podían ver y decían que yo hablaba sola. A ella la vi varias veces más a los alrededores del cementerio mientras crecí, pero la ignoré siempre hasta que nos marchamos de ese lugar. Porque Howard es que ni pagándole misas o llevando a un sacerdote, ella nos dejó tranquilos. A veces también llegaba a la ventana de la casa o se escuchaba que caminaba en la terraza de la misma. Hoy día ya soy mamá y me preocupo mucho por mi hija. No quiero que viva algo así. No le niego Howard que me da un poco de pesar por el alma de la abuela. Pero esa es mi historia, Howard. Yo apoyo el misterio colombiano. Howard, imagínese lo que me pasó. Ir a ese cementerio no se me hace aterrador ni sobrenatural, nada. Ni misterioso o del modo que todos lo puedan ver. Para mí es un sitio diferente. Pues le cuento, por cosas laborales familiares, yo tenía que ir muy seguido allí. La verdad, me pagaban por ir a llorar a un muerto a quien nadie quería visitar ni que tampoco fue querido en vida. Yo tampoco era que llegara a llorarlo. Solo lo visitaba y le contaba cosas. Bueno, un día, en esa labor, un señor se acercó y me dijo que se llamaba Jesús María. Y de una yo me asusté y vi el nombre del muerto a quien estaba visitando, pues pensé que podía ser su alma y me asusté. Porque este tipo de relatos escuchan mucho por acá. El señor me dice que él lo que hace es contar cómo nació todo, hablando de Pereira en específico, como algo así de historiador. Bueno, él se quedó ahí contándome cosas históricas. Él me decía cómo había sido tal cosa antes y cómo sería en el futuro. Me afirmaba que conocer la historia del territorio y del país era muy importante y que eso me iba a ayudar a mí mucho en mi vida personal y profesional. Esto pasó más o menos una semana entera. Ya después yo llegaba al cementerio y saludaba rápido al muerto este por el que me pagaban. Lo lloraba un poquito y buscaba a este señor Jesús María. Me gustaba mucho cómo relataba tantas experiencias. Estar al lado de él era realmente enriquecedor. El caso fue que ese último día él dice que ya no lo vería más porque ya me había enseñado mucho, según él, que ahora me tocaba aprender a mi historia, pero por mi propia cuenta. Yo no comprendí lo que me dijo muy bien y la verdad no puse problemas. Sí me causó un poco de nostalgia que no lo iba a volver a ver o que él no me iba a volver a contar nada de la parte histórica, pero simplemente lo dejé pasar. La semana siguiente volví y como él dijo, no lo encontré. Así pasaron los días hasta que terminé de llorar al muerto, me pagaron y no volví a ver a Jesús María ni la tumba del muerto. Tome su consejo, sí, de estudiar historia y para sorpresa mía, en uno de los libros de historia de Pereira me encontré con que existió un señor llamado Jesús María Ormaza Niño, uno de los fundadores de Pereira. En su apariencia era similar al señor que yo vi y que me enseñó tanto. Yo quiero creer que era el alma de este fundador tratando de guiar mis pasos o tratándome de enseñar algo para que la historia en sí de Pereira, de este cementerio y de nosotros pues no se olvide, pero pues no sé por qué se me apareció así. Esa es mi historia Howard, no es muy terrorífica, pero fue inexplicable. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal. Lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla o a través de mi página oficial de conexionenigma.com slash cuenta tu historia. Recuerde seguirme en todas las redes sociales las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos de esta manera podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. ¡Gracias!